Sin lugar a dudas, el nombre de Matías Vidangosi trae más de un grato recuerdo de cuando fue un futbolista con mucha proyección a futuro en la histórica generación de la Roja Sud 20 de Canadá 2007, cuando el formado en Unión Española destacó por su talento y coraje. No daba ninguna pelota por perdida y dejaba a sus rivales tirados con sus impecables jugadas que demostraban que estábamos ante un jugador distinto, un futbolista que podía integrar al seleccionado absoluto en un futuro y por qué no, llegar a la elite del fútbol mundial, como lo lograron parte de los integrantes de este plantel juvenil. Desgraciadamente ya sabemos la historia que tuvo que pasar el volante con los problemas emocionales, situación que lo frenó de lleno en la explosión de su carrera, pero que al pasar de los años ha logrado dominar, volviendo a disfrutar del fútbol maravillando con su innegable talento. En este vídeo te contaré cómo Vidangozi superó su depresión y por qué hoy su carrera está renaciendo. Soy Dr. Foot y hoy te presento el resurgir de Matías Vidangozi. Matías Vidangozi realizó su debut como profesional durante el año 2005, defendiendo los colores de unión española, siendo una de las grandes revelaciones de aquel campeonato hispano en aquel año y ganándose un espacio en las categorías juveniles del seleccionado chileno. Fue en el año 2007 cuando se dio a conocer definitivamente, mostrando un magnífico nivel en el sudamericano de la categoría y posteriormente en el mundial de Canadá Sub-20, donde logró ser una de las figuras del combinado de José Zulantay, entrenador que le brindó mucha confianza al hábil volante chileno, contribuyendo en todo el proceso, lo que atrajo las miradas de clubes en el extranjero. Para ese mismo 2007 fue transferido al fútbol español, ya que Villarreal se hizo de su fichaje, enviándolo a préstamo a la Almería. Todo aquello por no contar con cupos comunitarios en ese momento. Desde aquel instante que Vidangozi perdió el rumbo y la figura que alguna vez prometía ser, simplemente se fue desvaneciendo. Con el pasar del tiempo, el apodado Pichangozi retornó al fútbol chileno, teniendo varios problemas en diversos clubes, lo que le valieron su desvinculación y posteriormente la declaración de guerra ante una depresión que lo aquejó por demasiado tiempo. Todo ese talento era opacado por desbalances de químicos en su cerebro. Lo peor es que nadie era capaz de tratar su mal para poder seguir con su aún joven trayectoria, perdiendo el foco y cayendo en lo fondo de una maldita depresión que destruyó gran parte de su carrera. El anteriormente mencionado, José Zulantay fue un entrenador que le dio confianza y un trato especial para sacar lo mejor del jugador en cuestión, dejando estas palabras sobre Vidangozi en el 2017. Es una pena lo que le sucede. A él lo aprendí a conocer en la selección. Necesitaba un trabajo y un trato especial. Yo estuve a punto de sacarlo porque pensé que no tenía ganas de estar. Siempre llegaba medio bajoneado. Un día le dije, me duele el alma tener que sacarte de la selección. Después de que hablé con él, cambió y mira lo que fue en el mundial. Si te gusta mi contenido y eres fanático del fútbol chileno y de su historia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas hay nuevo contenido con las mejores historias, noticias o actualidad sobre nuestro querido balompié chileno. Tras años de intentos en distintos equipos y de mostrar chispazos, Vidangozi bajó drásticamente su nivel, desapareciendo en clubes de la primera B y en la segunda división profesional. Para principios del 2021, Deportes Melipilla le dio la chance de volver a jugar en la primera categoría del fútbol nacional. Anteriormente había tenido un paso por el club cuando se encontraba en la B y ahora con otra mentalidad, Matías Vidangozi iba a buscar el nivel que realmente puede alcanzar. El ex seleccionado sub-20 superó esa depresión que por tantos años lo aquejó. Renació su persona transformándose totalmente a base del trabajo que le dedicó a su salud mental. El mismo declaró que el estudio sobre su condición y el haber dejado las pastillas a un lado, lo ayudaron a salir adelante. El día que dejé las pastillas empezó la transformación. Mi mente ya no siente miedo. Fue en Valdivia. Ahí empezó este proceso. Fue un proceso solitario, de mucha lectura, de mucha humildad, de empezar a verse uno mismo. La experiencia que tiene sobre el tema es amplia, tan así que dice que le gustaría dedicarse a la parte mental una vez que se retire del fútbol, ayudando a las próximas generaciones a afrontar un tema que en el fútbol no se toma muy en cuenta en nuestro país. Pero como en cualquier trabajo, es primordial para vivir de una óptima manera. No sé si lo están tomando más en serio. Creo que todavía no le dan la importancia que necesita. A veces los entrenadores cuando un jugador no rinde, vienen y lo sacan y ponen a otro. Hay entrenadores que si ven que ese jugador no rinde, se dan el tiempo y el espacio de averiguar por qué no está rindiendo para ayudarlo. Es súper importante eso. Si tú logras que ese jugador rinda, es un beneficio para el equipo. Pero los entrenadores lo ven como que este no rinde, pongo a otro. Y si este otro no rinde, pongo a este otro. La realidad es que Vidangozi vive un dulce momento desde que regresó a la primera categoría de nuestro fútbol. Está en un perfecto estado de forma, lo que se plasma en el nivel mostrado en los primeros encuentros del torneo nacional. Es titular en el esquema de Melipilla y hasta la fecha de realización de este video, ya suma la cantidad de seis partidos de seis posibles, aportando con dos anotaciones. Una de ellas, un verdadero golazo ante Universidad Católica, donde dejó pagando a los defensores cruzados para definir con una suma tranquilidad ante el portero Dituro. Su actitud renovada es algo que nos dicta que Vidangozi superó sus obstáculos viviendo del presente. Dejó las experiencias que lo acongojaban como un aprendizaje, disfrutando del fútbol como siempre lo quiso hacer. Su seguridad es a base de empoderamiento y, en lo personal, siempre es admirable que un deportista pueda superarse a sí mismo, dando el ejemplo a los aficionados que se puede saltar cualquier barrera si hay un trabajo y dedicación de por medio. Por otro lado, la realidad es que es un tema tabú la parte psicológica en nuestro país. En diversas ocasiones es mal visto que una persona trate su salud mental o es mal visto que una persona admita tener problemas con el control de sus emociones. Esto en el deporte no es ajeno, son varios cracks de nivel mundial que han caído por este factor. Y si bien en la elite del fútbol europeo este tema se trata diariamente, en Chile estamos lejos de aquello. Los futbolistas también son personas y desgraciadamente eso muchos aficionados no lo saben comprender. Afortunadamente para Vidangozi este periodo oscuro quedó en su pasado y hoy a sus 33 años de edad goza y disfruta del fútbol deslumbrando con su magnífico talento, un verdadero futbolista que nos mostró que ha sido el más humano de todos los talentos que han salido de nuestro fútbol chileno. Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Aquí no hay cansancio, aquí no hay dolor, aquí hay cabos. Este es Vidangozi, Vidangozi se va a meter en el área, enganchó por dentro, le va a pegar, golón, golazo, pedazo de gol. ¡Golón!